Interrumpí la intro Suponí que iba a estar todo calladito Hasta que salí Bienvenidos a una nueva entrega de Diltendo Advance Mis queridos Diltendianos En esta entrega vamos a jugar un juego Que me gusta mucho Es de estos juegos que cuando uno era pendejo otaku Lo hacía ser más pendejo otaku todavía Y huivo por Japón Así que Un momento se me perdió algo Bueno Voy a partir Saltándome del primer nivel Que es un tutorial Así que vamos derecho a la acción Con mi password Que tengo aquí anotado Pero una libretita de dibujos En la portada Así que vamos Ahí para que noten ustedes también su password En su cuadernito de password Todavía tienen un cuadernito de password No creo solamente Si tienen más de 25 años Supongo Que es la gente que me ve hasta ahora Pero ahora ustedes los zoomers Les sacan una foto a todos ¿Cierto? Yo también Todos estamos modernizados Que chévere ¿No? ¿Se acuerdan de Luciano Bello? Que chévere Que chévere ¿Eso era? Aguante Felipito Compadre Vamos a jugar Vamos a elegir a Rocky Un dato curioso Ah Creo que le pusieron Rocky Por la canción Rocky Raccoon De Los Beatles Porque No sé Creo que estoy inventando En Japón Parece que Se llaman de otra forma No sé Quizás lo corrobore en pantalla Ahora Pero por eso le pusieron Porque En realidad es un Tanuki No un Mapache Que son Cosas totalmente diferentes Que aprendí Hace un par de años Yo pensaba que Tanuki era como Le decían los japoneses A los Mapaches Pero bueno Eso es que son Otra cosa Completamente distinta Han notado Que los Estatuas de Tanuki Las hacen Los Cocos Grandes En la película Pompoco de Ghibli También Está referenciado eso En artes Antiguas Están Referenciados Los Cocos Grandes Que tienen los Tanukis En Parodius Un juego de naves De Konami Que hace parodia A Gradius También hay un jefe Que tiene Los Cocos Grandes Que Es un Tanuki Iba a decir Mapache Pero es un Tanuki ¿Qué onda con Los Cocos Grandes De los Tanuki? En este juego Podremos verlo Más adelante Que también Están Los Cocos Grandes De los Tanuki ¿Quién Iba a pensar Que algún día Iba a hablar Tanto de los testículos De un mamífero Que es parte De la cultura Japonesa Vamos con el juego Ahí no voy a cambiar Porque quiero Esas cositas Me dan Me permiten cambiar De compañero Pero quiero jugar Con Pocky No digo Rocky El Tanuki Que tiene Los Cocos Grandes Como todos Los Tanukis A ver Aquí creo Mira Mira esto Mira Ahí salen Los Cocos ¿Cachai? ¿Por qué? Guay Doe Inkeeper Es terrible Esto Go Inns No me acuerdo Que significaba eso Pero Se volvieron locos Y destruyeron la ciudad O algo así El camino derecho Está lleno Bueno Justo si me voy A la derecha Voy a encontrar Un nuevo Compañero Por ahí A la Ghouls and Goblins Si pierdes Si te pegan Te quitan ropita Eso suena raro Considerando Que Pocky O una niña Fuck Se va a fun Ah Se va a funar Este canal Bueno pero Solamente Está diciendo Lo que Lo que pasa No No me lleven Zip Venzo Este juego Como podrán ver Está lleno De Monstruos Japoneses Típicos Sale Guagua fea Sale Guagua fea Sale Guagua fea Bienvenido Esta es la tienda Donde Para cuando Estés en problemas Selecciona Lo que necesites Creo que no A ver No 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 voy a comprar nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada No No quiero No quiero No 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 quiero No quiero No quiero Ah Se me confunden Los botones Para salir De la tienda Algo más Sí Damn Ah Bueno Ah Tenía una llave Tenía una llave Creo que aquí está El Sep Tengi Sé que Sabía que vendrías Yo soy Soy un famoso Soy un Soy el famoso Diccionario Andante Ah Sí La princesa Luna Aún está A salvo Sin embargo Tienes que Apresurarte De vivir Contigo Sería más rápido Si Volamos Tengi Se une A Pocky También es vacilable El OST De este juego Que ya Había mencionado En Ah Si se acuerdan Lo mencioné En Y si lo vieron En el Let's Play De Wild Guns Que también Era de Natsume Pero creo que Este juego Originalmente Es de Taito No sé cuál es La diferencia Entre Taito Natsume Y Taito Son lo mismo O Natsume Publicó Este juego Fuera de Japón Para que vean A Tengy Ya le vimos Los Coco El Mapache Tanuki Es una vida Mira Este hace esto Es más impresionante Que Una estatua gigante De un Tanuki Con los Cocos gigantes Déjalo en los comentarios Eh Ah No es Eh Ah Ah Puta Ah Boté mi librecito Este estofado Luce bien Ingredientes Los ingredientes Serán Tú Canimal A.k.a. la vieja fea Sale vieja fea A.k.a. la vieja fea A.k.a. la vieja fea A.k.a. la vieja fea La estamos pechando Desde el principio La experiencia Del Tendo Tengui 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 Puta A.k.a. la vieja fea Casi me pega Tengui Vuelve Tengui I 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 Ahora sí que ganamos a la vieja fea. ¿Kanima? ¡Tangui! ¡Tangui! ¡Vuelve, Tangui! ¡Te necesito! No la vamos a pechar, no la vamos a pechar, no la vamos a pechar. ¡Puta la weá! La estamos pechando. Efectivamente. Muérete, 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 muérete. Muérete vieja fea, muérete vieja fea. Ah, nos quedó la vida. Nos quedó la... Que se mueran los feos. Que se mueran los... Toditos, toditos, los feos que se mueran. Puta lo... ¿O qué...? Eh, murió, 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 murió. Murió, murió, murió. Efectivamente, murió. ¿O la vencimos? Creo que no murió. Literalmente. Música alegre. Música alegre. No, ehm, es que... ¿Qué están haciendo? ¿Un faizan? ¿Faisan? ¿Es un faizan? Dejalo en los comentarios. A ver, ehm... Ahora vamos a alejar a la ninja. ¡Es mi turno! No, dios. No, dios. Se están peleando por quién ayuda. Por si no está lo suficientemente claro en la imagen. Campos de Octubre. Etapa 3. Listo. Ahí está la niña ninja. Estoy casi sin vida. Si lo agarro lo mismo me da puntaje. ¿De qué sirve el puntaje? No sé. Solo para alardear. Las paredes. No sé cómo se llaman. Parece que tengo la carta mito. ¿Se acuerdan de las cartas mito leyenda? ¿Se acuerdan de la edición de leyenda japonesa? Bueno, creo que tenía la carta por ahí. De cómo se llaman. También... Creo que... Bueno... ¿Se acuerdan de nubes? ¿Se acuerdan de Kitaro? Bueno... Ahí salían... Más monstruos del folklore japonés. Y... Más razones por la que uno fue... Un weeb. ¿Cuánto joven? ¿Se acuerdan de invasión? ¿Se acuerdan del club de los tigritos? ¿Se acuerdan de...? ¿Se acuerdan de...? El programa del guatón PCX? Mi carnet está a la disposición de todos. Y no me avergüenzo. No quiero ser viejo. Ayúdenme. Los conejos... Eh... Tenemos un favor que pedirte. Por favor... Eh... Rescata a la princesa. Esta es nuestra donación para ti. Eh... No es mucho. Pero esperamos que te sea de ayuda. En... Tu camino. Pocky... Se le dio... Se le dio... Mil monedas a Pocky. biodadadadadadadadadadadadadoaa Uh... Uuuuuh. Uno de justamente pues tiene su trabajo... Y un poco de fico... Abuelo, de acuerdo a la historia que oí, la Princesa Luna está siendo forzada a casarse. ¿Qué? Entonces debo rescatar a la Princesa. La quería rescatar, eso, aunque estaba viejito. Bueno, hay algo que quería comentar de este juego, pero creo que falta un poco para que salgan los capas en la etapa siguiente. Pero los que no saben los capas son como unos monstruos, como tortuguitas. Lo curioso que quería comentar de los capas es que se supone que arrastran como a la gente y creo que hacen cosas con el ano de la gente. No me acuerdo donde lo vi eso. Pero, esa es la cosa, que los capas son bien cuáticos, pero los japoneses igual no más saben como hacer bonitas sus leyendas. En el mismo sentido estético, dibujarla, ilustrarla. Los capas son como bien populares, creo. Otra vez dando dato al peor. Y eso es como si nosotros hiciéramos como un icono de algo tierno al trauco. Que sabemos lo malandrín que es, por decirlo menos. Bueno, el trauco viola, por si no lo sabía, estaba hablando de testículos de animal y ahora me arrugo todo para decirlo como en la leyenda. Bueno, será. Diltendo Advance. Datos al peor sobre mitología alrededor del mundo. ¿Se acuerdan de mitos y leyendas del juego de sal? Tengo algunas cartas todavía. ¿A qué le importa? Aburrido. Votame que una vida nueva. Cuanto vale. Bueno, si pierdo con... Ah, casi se me olvida este otro aliado. Si necesitas ayuda durante tu viaje, llévame contigo. Soy un maestro usando la... ¿Cuál es? ¿Oz? ¿Una oz? ¿Guadaña? Esas cosas... Para cortar trigo, etc. Y nadie puede vencerme. También soy guapo y... No... Me arrepiento. No te arrepentirás de llevarme contigo. ¡Vamos juntos! Espantapájaros se une a Pocky. No me estoy viendo, pero estoy vacilando la... La canción. Un, 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 un... Ah, 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 ah. Bueno, también... Bandas son recomendadas si quieren escuchar esos buenos temitas de Super Nintendo. Ah, puta. Me quería probar el... A ver si compramos algo... Que me alcanza a ver... Voy a comprar esto... Para durar un poco más, pero lamentablemente ya se sabe que la voy a pechear. Así que te vas... Yes! Vuelve pronto! Ahí están los monitos, eso con máscaras de Kitsune. Ahí no sé si... Creo que ahí sí Kitsune es como le dicen los... Bota la wea a los zorros. Me dieron una vida. Vamos a... A durar un poco más antes de pechearla. De pechearla, de pechearla. Nos viven cagando. Ayyyy... En el... No sé... Dato random. En el... Tengo el Mario 3D Land. Para mi 2DS. Que la amo mucho. Estoy tan orgulloso de esa consola, aunque me duelen las manos. Cuando juego por mucho rato. Porque es muy chica. Pero etc. Está pensada para niños. Y yo soy un... Pailón culeado de 29. Pero eso... El dato random era que... En ese juego, cuando sacaría Luigi. En vez de tener un traje de map... De Tanuki. Tiene un traje de Kitsune. Para volar. No sé si lo... Cachaban. Es bacán eso. Porque... Los... Mapa... Tanuki. Y los... Zorro... Kitsune. Son como... Bien... Eh... Iconicos de la cultura japonesa. Bla, 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 bla. Te creí culto, etc. Pero... Es boni... Es... No sé. Encontré un buen detalle eso. Ja, 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 ja. Eh... Me equivoqué de botón. Nos viven cagando. Eh... 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 Ahí está la princesa Luna... Tú, tú, tú... Has venido a rescatar a la princesa Luna ¿No es así? Bueno, tendrás que vencerme antes Foxy Eso tiene que ser Tengo miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi compañero? Necesito ayuda ¡Sal, mierda! ¡Anda, ya! ¡Perro malo! ¿Se acuerdan? De coraje, perro cobarde Tengi, ayuda Va, creo que va No sé, no voy a hablar Pero iba a decir que creo que no lo estamos pechando ¡Ah! ¡Puta! ¡Tengi! Siempre, siempre Tenía que hablar A ver si era todo ¡Ah! ¡Puta! ¡Tengi! ¿Por qué no había a ser Antes? Yo creo que... Está bien hasta ahí Fue un buen capítulo Un buen capítulo Comilla Signo de pregunta Espero que les haya gustado Y si no conocían este juego Que les haya gustado también Quizás lo vaya jugando de a poquito Entre medio De... Los capítulos de Zelda Eso no significa nada Para quien está viendo los videos No en orden Pero... Lo comunico de todos modos Para los... Hasta ahora seis suscriptores Que tengo Espero que seamos más Y... Algún día Y voy a seguir haciendo videos Para ustedes Adiósito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.